¡Hola, Leo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 16 de diciembre de 2019. Como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los enlaces de acceso directo en las vías principales de comunicación al final de este vídeo y también en la caja de descripción del mismo, abajo de este. En cuanto a tu predicción de hoy, tu dinero te puede rendir más si dedicas tu tiempo a efectuar una perfecta distribución de tus gastos y recursos durante esta última etapa del año. Ya se está acabando. Estás en una etapa creativa y debes poner a funcionar tu talento de forma eficiente y productiva. Tú puedes conseguirlo además porque eres un signo muy válido. Si surgen situaciones equivocadas y recuerdos de malas experiencias vividas, no los traslades a tu presente, pues la relación amorosa que puedas estar compartiendo no es responsable de tus desaciertos pasados y todas las historias nuevas deberían partir desde cero. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida tu salud con esmero porque si cometes imprudencias y te expones de manera irresponsable a la intemperie o al frío, podrías terminar debilitando tu sistema inmunológico y contraer alguna infección menor pasajera pero bastante molesta. En el tema del trabajo, un cambio inesperado en tu situación laboral te puede colocar en medio de una situación de desconcierto o de no saber exactamente qué camino vas a tomar, qué camino vas a coger. Hoy no te precipites ni saltes a conclusiones intempestivas, pues todo sucederá a su debido tiempo. Para el tema económico, tienes luz verde para hacer lo que gustes con tu dinero, pero antes de comprar con ansiedad, separa lo necesario para cubrir tus gastos y no permitas a un falso sentimiento de optimismo dejarte llevar quizás por algún tipo de excesiva precipitación. Lo que te comentaba al principio, utiliza el sentido común también. Para el tema del amor, estás preocupado o preocupada porque no sabes los sentimientos de alguien que haya comenzado a salir contigo en tiempo atrás en citas románticas. Hoy puedes descubrirlos potenciando una comunicación abierta, una comunicación sensata, positiva. Además, te llegan a tus oídos noticias de su interés y podrás tomar las acciones que corresponden a ello. Pregunta a esa persona, pregunta y hablad muchísimo, que es lo único que hace verdaderamente la diferencia. Si estás soltero o soltera, te sentirás cerca de esa persona que en un momento determinado se pudo alejar de tu lado, pero que ahora aparece con gran armonía, con gran felicidad. En el tema energético, hoy tu energía está muy fuerte, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de hacer un viaje cortito o algo que te permita crecer, ya sea por aprender en algún curso especializado en una ciudad lejana o bien sea por negocios o lo que sea, pero algo que sea importante para tu progreso. En negativo, cuidado con firmar de forma apresurada papeles legales sin haber leído bien el contrato o la letra pequeña y también cuidado con la toma de decisiones de forma impulsiva sin estudiarlos bien. Hablando de estudios, tema de los estudiantes. Si estás estudiando, hoy cuidado con las distracciones extremas porque puedes estar de aquí para allá dando demasiado valor a unas cosas y no tanto a otras, que de alguna forma pues también te despistes de algún modo más de lo habitual. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fuerza, pasión, intelecto, os lleváis muy muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes capacidad de liderazgo, capacidad de estudio, de aprendizaje. Y en tercer lugar, tienes un día maravilloso con personas del signo de Cáncer con las que puedes compartir un montón de vivencias personales. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora al final de este vídeo deberías estar viendo aparecer en pantalla dos cuadrados. El de la izquierda si haces clic te conduce a la predicción semanal y el de la derecha a la predicción de ayer, por si te la perdiste. Hasta mañana Leo, disfruta de tu día.